Solicita 12 está en la parte superior, solicita 1 en la parte inferior, libera amarillo, ahora tenemos 3 huecos y se va a ir ubicando al más grande, solicita 9 al de abajo, solicita 13 al de abajo, el de abajo ya no debería habilitarse porque ya tiene un hueco muy pequeño. Solicita 11, arriba, claramente se puede notar que este algoritmo funciona utilizando todos los espacios de memoria disponibles, esa es su gran ventaja. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ok, entonces, si se ha entendido bien, esto nos faltaba a la anterior clase, revisar este algoritmo, hemos visto los otros dos en el simulador, ahora vamos a hacer un ejercicio más y cualquier duda que tengan debería verse absuelta con esto. Deberíamos terminar cualquier duda. Vamos a mostrar el Excel. ¿Se puede ver el Excel? ¿Se ve? Sí, 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 sí. Entonces, veamos, vamos a suponer que tenemos huecos de distintos tamaños, no sé, 100, 800, 200, 1200, 300, y solicitudes que nos van llegando, vamos a suponer, vamos a suponer de 500, de 300, de 800, de 1.000, Ok, entonces, veamos, voy a pintar amarillo como si fuese la cola de solicitudes, para que se entienda, y empezamos con FirstFit, empezamos con 500, ¿dónde vamos a colocar en FirstFit? ¿Dónde vamos a colocar en FirstFit? 800, 800, 800, ok, nos queda 500 asignado y 300 libre, luego la de 300. 1.200, ok, luego la de 800. ¿Dónde? 1.000. Luego la de 1.000. ¿Dónde? Ninguno. ¿Cómo cabe? La de 200. 200 la de 100 100 entonces, tenemos fragmentación interna y fragmentación externa la fragmentación interna es igual a 0 más 300 más 0 más 900 y más 200 ¿cuánto es la fragmentación externa? 300 300, ok hagamos ahora un éxito 500, ¿dónde colocamos? 500 800 800 800 300 1200 800 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 300 300 300 ¿dónde? en 300 en 300 eso ok la fragmentación interna sería 300 0 más 900 más 900 más 900 más 200 más 200 la fragmentación externa ¿cuánto es? 100 ok veamos 500 500 ¿dónde colocamos la de 500? 800 ok 300 300 300 300 300 200 1.000 200 200 200 100 100 100 100 ok la fragmentación interna sería 0 más 300 más 0 0 más 200 la fragmentación externa ¿no se saltó el de 1000? ¿dónde estamos? 800 800 ha sido la última que hemos colocado ¿dónde? aquí al de 1000 ¿no? si nos salta la de 1000 ¿dónde se coloca la de 1000? 1200 ok entonces aquí tenemos que sumar 200 más ¿está bien? ¿está bien? si ¿cuánto tenemos de externa? 0 ok veamos 500 ¿dónde colocamos? 1200 ¿300? ¿dónde colocamos? 1000 800 800 800 800 no puede 200 300 100 200 200 200 200 la fragmentación interna sería 0 más 100 más 700 más 100 más 700 ¿y externa cuánto es? no escucho ¿cuánto es? 100 100 100 ¿cuál sería la que mejor ha utilizado la memoria? best 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 fit best fit tiene una fragmentación interna de 700 y una externa de 0 es la mejor esa es la idea hemos visto que esto es estático una sola asignación no se olvide el simulador que les he mostrado es dinámico va reutilizando los espacios pero obviamente los reutiliza en función de los que van terminando las tareas van liberando la memoria y se puede seguir usando aquí ninguna tarea está terminando simplemente hacemos la asignación y se quedan ahí entonces no los reutilizamos porque ninguna termina ¿dudas? ¿algo que no hayan entendido? ¿todo está claro? probablemente en el examen tenga una pregunta de este tipo nada difícil ¿está bien? parece que se han dormido no ayudas no ayudas escuchamos Gracias.